Antes de comenzar el video, quiero decir 4 cosas importantes. 1. En la descripción les dejo link de los creadores de algunos de los mods, ya que no todos son míos. 2. Algunos de los mods tienen fallas, pero aún así se puede jugar con ellos. 3. Vean el video completo para que no estén descargando por gusto. 4. Si les gusta, descarguenlo. Pero si no solo no lo hagan. 4. Por ser navidad no voy a subir videos. Hasta nuevo aviso no sé cuánto tiempo me relaje, pero yo les avisaré cuando suba nuevo video. Bueno eso es todo. Que comience el video. Modo de entrenamiento. Mario, Peach, Donkey Kong, Kirgui, Veronaise, Mega Man, Lloyd, Silver, Shadow, Sonic, Wario, Mephiles, Jigglypuff, Black Mage, Black Goku, Bomberman, Movie. Dink, Zelda, Naruto, Yoshi, Príncipe, Fox, Zora, Capitán Falco, Vegeta, Goku, Yoni,organizate, spread, YouTube,掰, Loacen, J상이,onga bumped ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!